¡Qué lindo está! En Maraco, el Kiribá, en Guantánamo, el Changuí Y en Oriente, el son cubano, que es el que me gusta a mí En Oriente, el son cubano, que es el que me gusta a mí Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son Aprendete bien el paso y repite el estribillo Aprendete bien el paso y repite el estribillo El son cubano, mi hermano, jamás has perdido el brillo El son cubano, mi hermano, jamás has perdido el brillo Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son